Este día tan importante para ustedes, para vecinos, vecinas de nuestra ciudad, para sus hijos, para sus nietos que empiezan a crecer en este suelo, que empiezan a transitar su vida. Qué importante es lo que estamos logrando hoy, ¿no? Que 50 familias de nuestra ciudad puedan hoy llevarse el papel que digan que son propietarios de un pedacito de esta tierra. Y hoy podemos decir que estamos entregando el lote número 250 de nuestra gestión. 1.250 familias pudieron acceder a la red de gas por obras que hizo el municipio de Río Grande. Y estos lotes que ustedes hoy van a recibir tienen el gas, tienen obviamente todos los servicios, tienen la electricidad, tienen el cordón cuneta. Cuando empiecen a construir, cuando pongan esa piedra fundamental en donde sea su tierra, piensen en la Río Grande actual, pero también en la Río Grande del futuro. Gracias. Gracias.